Hola que tal a todos, subta 2000, continuamos con este Let's Play de Super Mario 3D World Acabamos de llegar al mundo 2, ya sabéis, os lo había mostrado un poco por encima del anterior capítulo Voy a venir aquí a lo primero, que creo que es una tienda Bueno, una tienda, una... sí, bueno, una casa donde encontramos cosas Eh, mira Si encontramos cosas, es un sello De la Hada Y como siempre me gusta pisar a la cabeza Pues eso, vámonos, un pajarito majo Vale, pues nada, vamos a... Ah, lo desaparece Al primer mundo Mundo 2, 1, el desierto de los pica cóndores Fue interesante Nada, seguimos con... Con Luigi Ah, esto les puedo vacilar ¿Puedo saltar encima? A ver Como lo sabía que me ibas a quitar la transformación Vale Vale Por lo menos me lo ha cargado Sin transformación Ahora no me mueveis Movediza, vale Aquí no he hecho Pues no había mucho que encontrar Vaya mierda Vale Vale Monedas ocultas ¿Puedo subir hasta arriba? ¿Puedo subir hasta arriba? Y ya, he hecho Es la primera estrella ¿Por qué corra al contrario de las monedas? Vámonos Bien Bien, hace la primera Esta parece Bastante sospechosa Estas paredes Hay un montón de paredes Me parecen un poco extrañas Todas las sandías Conoco a que eso 4 Conoco aㅋㅋㅋ Conoco a si Qu파 Lo ve Lo ve Lo ve Vale La verdad es que podría haber cogido más Pero me he rayado y he empezado a saltar ahí de mala manera Me he saltado yendo rápido Ah, que me quedo Esto no hay nada Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Como atacan los pájarocondres estos Me quedo sin tiempo ¡Uf! 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 Me he quedado sin tiempo y me he quedado un montón ¡Correr! ¡Correr! Me he cortado la polea Bueno, tío ¡Vale, tío! ¡Por Dios! me he entretenido un montón bueno por lo menos que ha sido el tiempo porque corro a contra la corriente de la moneda en bombas ahora sí voy a esperar a coger las monedas ¡Oh, sí! Tengo que romper Todo bloque Aquí Ahí está Jeje, segunda estrella Ya decía, yo digo, ¿por qué no se mueve? ¡Oh! Esto sí que no lo sabía Que puedo escalar Por la vena Esto, tío Vale Venga, vámonos Vámonos, que se nos acaba el tiempo ¡Vamos! ¿Ves? ¿Eso hay yo? ¿Tengo que ir hacia allí o hacia aquí? ¡Ey, Toad! No me das nada Me van a matar Bueno, vamos a ver qué hay aquí ¿Puedo ir hacia allí? Esa es la meta Claro, no puedo avanzar por aquí A ningún sitio Si voy tanto alto Lo mismo puedo hacer algo ahí No lo sé Me falta una estrella Mierda, no llegué Me falta una estrella Vamos a volver a jugar La última, además Algo pasa con Toad Se podría llamar Bueno, tengo un sellito Me falta una estrella Me falta una estrella ¿No? Del mundo Para verlo completado Vale, se abre Un poco mola eso Se abre la otra parte del mundo Vale Porque dan nuevas funciones ahora Precisamente Este es el 2-3 El califón de las sombras Que tiene pinta molar Ah, y este no tengo Ah, por 15 Voy a bloquearlo Vale Lo he dicho Vamos a volver a jugar A ver si encuentro la tercera estrella Que por cierto Voy a jugar Con Toad A ver si pasa algo Porque hay un Toad ahí Si me cargo todos los Estos todos Picacóndores estos No me darán algo ¿Sabes qué pasa? Que me entretengo Un montón Si me dejo Un dirlo Ir a algún sitio Extraño Yo me lo voy a cargar Para todo Por si acaso Es la estrella Esta pared Es extraña Esta pared No sé Muchas personas Debo conseguir Debergar Hasta el fin Bueno Bueno No me acuerdo Que conseguimos Justo La transformación Que el Toad Gatito Es la polla Es el mejor De ver como Voy a ponerlo No me acuerdo la gravedad me voy a ir cargando todo por si acaso pero vamos ya veo que nos hayan o cosas arriba no en teoría hostia que me caigo Hasta aquí no subo. No. Vale. Bueno, pero no soy grande. Pero voy a cargar a todos. Tengo la necesidad de cargarme a todos los picacontos. Uf, así me caigo. Venga. ¿Dónde había tiempo? Aquí arriba. Bueno, 100 segunditos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a pegar. No, no, no. Y los buenos días. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Que le pique. Espera, espera, espera. A ver, ¿me puedo apagar o algo? O retrasando ya al pájaro, pero no van a dar tiempo. Ah, salvándole, coño. Ya está, ahí me la da. ¡Qué tonto que soy, caro! Era súper fácil, coño, ya está. A tope. Vámonos. 100%. Vámonos. Uh, que le cago. Bien, perfecto. Mira que era fácil. No había caído al principio. Pero bueno, he caído con un poco lo de... Y si mata a todos los... ¿Cómo era? Un pájaro cóndor, ¿no? Estos. Y tal. Y ahora he caído. Claro, ¿no? Todo. Con matar a este solo y salvarle, que le tienes ahí dando vueltas. También te lo haces un poco tonto. Ya va ahí dando vueltas, como gilipollas. Pero... Pero bueno, vale. Era fácil. Conseguido, pues, 100%. Estoy allí tres estrellas. Guay. Este era el 2-3. Y este voy a desbloquearlo, pues será el 2-2. Me pinta, mola. Ah, vale. Que estaba bloqueado, pues ese sería Bowser. Mundo 2-2 tocando, soplando y a la cima escalando. Me molan un montón los títulos. Luego se desbloqueará este. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Solo un mundo. Pero bueno, como lo hemos repetido dos veces para comentarlo al 100%. Luego creo recordar que me faltaba un sello por aquí atrás. Ya iremos y ya lo mostraré. Así que bueno, lo dicho. Lo dejamos aquí. Porque bueno, ha sido un pelín largo. Lo he repetido dos veces. Si hubiera salido a la primera, hubiéramos hecho dos mundos. Pero bueno, dos fases del mismo mundo. Pero bueno, solo hemos hecho una. Así que nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, favoritos y comentad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.